Hola Wows, hoy voy a tratar un tema muy delicado, las canciones malditas. Canciones que provocaron asesinatos, suicidios e incluso invocaciones al diablo. Yo soy Sergio y esto es... It's Music Search. El músico húngaro Red Soseres escribió en 1933 una canción traducida al inglés como Gloomy Sunday. Se dice que el autor se basó en una nota de suicidio que dejó su novia para componer la canción. 17 personas de las que se suicidaron ese año tenían entre sus pertenencias notas con la letra de esa canción. Unos años más tarde la versionó en Estados Unidos la cantante Billie Holiday. Se convirtió en todo un éxito pero cientos de personas saltaron de sus ventanas justo después de escuchar la canción. A esta canción se la conoce como canción del suicidio y es curioso que su compositor finalmente terminó suicidándose en 1968 saltando de una ventana. A continuación vais a poder escuchar la canción. Yo en lo personal no me he atrevido a escucharla entera, la he pasado un poco por encima. Pero quiero que quede claro que si la escucháis es bajo vuestra propia responsabilidad. Without You que hizo famosa Harry Nilsson en el 71 y años después mucho más famosa Mariah Carey es original de la banda Badfinger en 1971. La canción estaba incluida en su segundo álbum y se llamaba I can live if living is without you. Y volvemos a los suicidios ya que debido a los problemas internos de la banda y la presión de su representante, uno de sus miembros Pete Hamm que además fue coescritor de la canción se suicidó en 1975. Unos años más tarde en 1983 el otro autor de la canción Tom Evans se colgó del cuello en el despacho de su casa. Su mujer comentó que unos días antes él le había dicho que le gustaría reunirse con Pete y cuando lo encontró ahorcado estaba puesta la canción I can live if living is without you. En agosto de 1969 los discípulos del asesino Charles Manson apuñalaron salvajemente a la actriz Sharon Tate, mujer del director Roman Polanski, en su casa y embarazada de 8 meses. Antes de dejar la casa los asesinos escribieron con sangre de la actriz las palabras Helder Skelter, título de una canción de los Beatles. Años más tarde cuando condenaron a Charles Manson admitió ser el autor intelectual de este crimen basándose en esa canción de los Beatles ya que él estaba obsesionado con ellos y siempre estaba buscando entre sus letras mensajes ocultos y dice que en concreto esta canción le incitó a cometer ese crimen. El título de la canción quiere decir algo así como descontrol y Paul McCartney dijo que utilizó este juego de palabras como símbolo de la decadencia. La siguiente es una canción que se convirtió en un super hit mundialmente, A Sere G. Poco a poco esta canción fue considerándose como satánica empezando por su título A Sere G, que quiere decir un ser hereje. Si analizamos detalladamente la letra de la canción podemos encontrar muchísimas referencias al diablo y al infierno. El nombre Diego que aparece en la canción se interpreta como mensajero y con la luna en las pupilas y en su traje agua marina quiere decir las pupilas en forma de media luna como de felino y el agua marina es el color favorito del diablo. Y otras de las frases más polémicas de la canción son, y donde más no cabe un alma, o sea en el infierno, allí se mete a darse caña, a darse placer, y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce. Justo a esa hora es cuando se cometen los crímenes y actos satánicos. Se dice que algunos cantantes y grupos pactaron con el diablo para lograr tener un gran éxito, y parece ser que es el caso de las ketchup, ya que lograron el único éxito en toda su historia y justamente con una canción que habla sobre el diablo. Y dicen que lo mismo ocurrió con la siguiente canción. Hay muchas historias sobre la canción Hotel California de la banda The Eagles, pero la que se cree más verídica es la que dice que hace referencia al culto a satán. La letra de la canción cuenta el viaje de un hombre al infierno del que ya no puede salir. El título se refiere al lugar donde Anton Ladey situó la iglesia de Satán, en California Avenue. En la portada del álbum, que tiene el mismo título que la canción, podemos ver el hotel pero que claramente parece una iglesia. Y dentro del librito hay una foto en la que están todos en el vestíbulo del hotel, pero si te fijas en la parte superior, en uno de los balcones, se puede ver una extraña figura que no era de ninguno de los miembros de la producción y se dice que era el mismísimo diablo dándoles la bienvenida. Si habéis llegado hasta aquí, significa que habéis sobrevivido a la canción del suicidio, o que la habéis saltado una de dos. Dejadme aquí en los comentarios qué os han parecido estos casos de canciones malditas y si conocéis algún otro. No olvidéis regalarme un super like y suscribiros a WowQuéPasa, si no la maldición irá por vosotros. No olvidéis regalarme un super like y suscribiros a WowQuéPasa, si no la maldición irá por vosotros.